Para guardar datos de forma persistente, es decir, que los datos queden almacenados de forma que cuando vuelva a abrir el juego otro día aparezcan esos datos ahí, hay una forma de hacerlo que son lo que llama Scratch las variables en la nube. Entonces nos vamos a la sección de variables, le decimos que vamos a hacer una variable, le ponemos el nombre que queramos, entonces aquí debajo marcamos como variable en la nube o variable guardada en el servidor. Esto es una variable que solo puede guardar números, pero esa variable queda guardada en el servidor, de forma que la próxima vez que vuelves a abrir el juego tienes acceso a esos datos. Esto puede servir para hacer un Hall of Fame, no una puntuación global o para hacer incluso un juego por turnos. El problema es que estas variables en la nube, como puede haber un problema de seguridad, no te dejan hacerlas hasta que tu cuenta se convierte en una cuenta de Scratcher. Es decir, tienes que hacer una cuenta, tienes que compartir varios proyectos y hacer comentarios en proyectos de otros, entonces cuando estás certificado, cuando pasas de ser nuevo Scratcher a ser Scratcher, entonces ya puedes hacer variables en la nube. Ya digo, es un tema de seguridad, por eso no dejar hacerla a cualquiera nada más llegar, por si pudiera haber algún tipo de problema o que llegue a colapsar el servidor. Esta yanlış el caso que quiero preguntar... ... ... ... вот ...